Saludos para el presidente, el deber, el cumplir sus funciones. ¿Pero qué hace la diferencia de los trabajadores y de su equipo que han tenido la decisión de actuar a la comunidad que no ha quedado en el camino? Pues para ella, un fuerte aplauso. Gracias por ver el video.